Hoy nos encontramos en el Congreso de la República, en la Secretaría General, para erradicar el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la presencia de todos los senadores de la Comisión Sexta y todos los representantes de la Comisión Sexta, en especial de sus presidentes y vicepresidentes quienes nos acompañaron, no sólo con su presencia, sino también con la firma del proyecto de ley, con lo cual hemos constituido la bancada de la ciencia, donde estamos todos apoyando este proyecto y esperamos poder sacarlo adelante lo más pronto posible, para poder subsanar todos los temas que nos dijo la Corte Constitucional y tener una nueva ley. Los beneficios de este ministerio han sido innumerables, sobre todo en temas de generación de conocimiento, de transferencia y uso del nuevo conocimiento para la productividad empresarial, de la apropiación social del conocimiento por parte de niños, adolescentes y jóvenes, y también de la formación de maísteres y doctorados. Todas estas políticas son lideradas por el Ministerio de Ciencias, que ahora cumplirá con todas las formalidades legales que nos encomendó la Corte Constitucional. El conocimiento es de todos. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.